Bueno chicos, hoy toca el gameplay de Matteo Bertelle, el piloto italiano que correrá en Misano. Partimos desde la... Viges... ¿Dónde estoy? Ah... Ah... Vale. Pues bueno, salimos último, porque yo me había puesto posición inicial otra posición, pero he hecho un entrenamiento libre, ¿vale? Y por eso el entrenamiento libre ya te hace como que... Tú ya has estado aquí, ya has hecho tu mierda y no, 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 bueno. ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, Matteo! Vamos a remontar. Objetivo a punto, diría yo. Vale, hasta luego, Ana. Ha sido un poco kamekate eso, pero no pasa nada. ¡Oh, fuck! ¡Oh, my God! Vale. Ha venido bien salido último. Ha habido emoción. No me han sancionado por eso. O sea, no me han mandado guardando, ¿no? Así que... ¡Vamos, bomba! Vale, ahora la última parte del circuito no se me está dando bien en este moto G203. Pero bueno. Si mejoramos, podemos marcar mucho la diferencia aquí. Es que hay que echarle agua con esta zona. Se me mete masia. En la realidad es imposible adelantar en esta última curva, pero... Aquí... Pues parece que también. No sé qué pretendía yo ahí, la verdad. Esta primera curva se me da bien, la frenada. ¡Hostia! No he visto la línea. No he visto la primera línea blanca y he frenado casi en la segunda. Con lo cual, bastante he hecho con no caerme. Está Ricardo Rossi, ¿verdad? Se ve en adelantamiento. pero parece que está muy bajo está a los 80 y tragar la guía lo voy cambiando cada carrera dependiendo del ciudadano que lleve igual con Bertelle tendría que haberme lo puesto más de crisis no es realista que Bertelle esté en la séptima posición o lo menos la actualidad y menos que se huele por aquí así no, 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 horrible, horrible vale, ahora sí, voy a hacer bien esta ah, es que le tapa una sombra con trevo y un segundo más rápido de la vuelta al cero last lap lo siento, a ver y ese daño porque luego va segundo madre mía, dónde está Diego Moreira Diego Moreira conseguirá su primera victoria en Moto3 no sé, pero este es por Dios mío, Iván me pareciste muy simpático cuando metes la foto contigo pero... aquí te voy a... voy a de ahí Baja la primera vez que tome esta curva singesetzt la arma y ahora, si esto lo hago también... vale ojo e, primer podio primer podio no llega, Iván La llaga, eres muy alto Good Veamos la clasificación